Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Leniam Roldán. El día de hoy quiero hablar de un tema súper importante que son los micrófonos inalámbricos y especialmente o específicamente vamos a hablar de la compañía Shure. Antes de entrar al video quiero recordarte que si quieres hacer una consulta puedes escribirme a mi Instagram o a mi Facebook y ahí podemos hablar acerca de los precios de la consulta. Regularmente las consultas son por Zoom. Entonces puedes escribirme ahí y nos ponemos de acuerdo en cuanto a la hora y el precio y todo eso de una consulta. La primera cosa que quiero hablar es esto que ha venido pasando en los sistemas inalámbricos, que es los sistemas digitales inalámbricos. Esto es algo nuevo de tal vez hace unos dos, tres años atrás que yo lo empecé a ver. Y antes que nada quiero decirte que digital no es mejor que análogo, ni análogo es mejor que digital en el mundo este de los micrófonos inalámbricos. No estamos hablando de audio análogo versus digital. Eso es diferente, es otro tema y ahí podemos hablar otras cosas. Ok, pero en esto de los micrófonos inalámbricos, si vas y compras un sistema digital de 1500 dólares va a ser mucho mejor que un sistema análogo de 400 dólares o 600 dólares. Sencillamente esa es la verdad por la calidad de producto que compraste. Ok, pero si hay dos cosas que he leído que hacen que los sistemas digitales sean un poquito más eficientes que los sistemas análogos. Pero te vuelvo a repetir, si tú tienes un sistema análogo que es bueno, no hay necesidad para cambiar ahorita. Ok, o no pienses, ay, necesito comprar un sistema digital. No, no, no lo necesitas hacer. Ok, tu sistema análogo puede ser muy bueno. Nosotros en mi iglesia tenemos dos sistemas inalámbricos de Shure. Son el modelo SLX y uno de ellos tiene más de 15 años. O sea, increíble ese sistema. A mí me encanta, suena increíblemente bien y hemos tenido muy pocos problemas con esos sistemas. Pero te quiero resaltar dos cosas de los sistemas digitales. Número uno, los sistemas análogos tenían una limitación y es que la respuesta de frecuencias de tu señal era de 60 Hz a 16K. Ahora, esto no es un problema mayor, pienso yo, porque pues yo he usado sistemas análogos y suenan bien. Y no es un problema porque cuando tú estás cantando o estás hablando en estos micrófonos, en realidad no necesitas mucha información abajo de 100 Hz. No necesitas demasiada información arriba de 16K. O sea, la información más importante de una voz está dentro de ese rango. Entonces yo creo que no hay mucho problema. Pero esa era una limitación que tenían los sistemas análogos. Con los sistemas digitales no hay esa limitación. Ahora, estos micrófonos digitales lo que hacen es recibir la señal y la convierten en una señal digital de análoga a digital. Esto sucede dentro del micrófono y ya estando en un estado digital no hay ningún problema con la respuesta de frecuencias. La señal va a viajar así como entró al micrófono, solo que en forma digital. Es más o menos lo que sucede con interfaces de audio. Ahora, el segundo beneficio de estos sistemas digitales tiene que ver con el rango dinámico. En los sistemas análogos teníamos una limitación de rango dinámico. Ahora, esto al final yo creo que no se escuchaba tanto porque los sistemas hacían esto que te voy a explicar. Si el sistema análogo tenía una limitación de 50 decibeles de rango dinámico y tú tenías una señal que tiene 100 decibeles de rango dinámico, lo que hacía ese micrófono es comprimir la señal a esos 50 decibeles y al llegar al recibidor se volvía a expandir esa señal. Y entonces ya recibías esa señal de 100 decibeles de rango dinámico en tu consola. Esto con los sistemas digitales ya no sucede. Cuando esa señal es convertida a señal digital, entonces fluye así como entró hasta el recibidor y el recibidor lo lleva a tu consola. Ok, estos son los dos beneficios. Yo creo que cada vez vamos a ver menos sistemas análogos inalámbricos y más sistemas digitales. Sencillamente porque son más eficientes, son más eficientes. Pero te vuelvo a repetir, si tú tienes un sistema análogo de 1500 dólares, no te deshazas de ese sistema y vas a ir a comprar un sistema de 400 dólares. Quédate con ese análogo porque la calidad de lo que tienes es bueno. Ahora, quiero hablar un poquito de los modelos de los sistemas de Shure. Este es un error que a veces veo muy, muy seguido dentro de mayormente en iglesias. Y tiene que ver también con el presupuesto, porque yo sé que comprar un sistema inalámbrico no es tan fácil. Entonces, aquí quiero dividir ciertas cosas. Primero quiero hablar, quiero que hagamos la diferencia entre el sistema inalámbrico y la cápsula del micrófono. O la pastilla que el micrófono está usando. Dentro de los sistemas de Shure, tienes pastillas como el SM58, que es clásico. Tienes el Vera 58, tienes el Vera 87, tienes también el KSM9, el KSM8 y podemos hablar de algunos otros más que son modelos un poco más caros. Pero todas estas son pastillas de micrófonos que están a tu disposición cuando vas a comprar. Esto es muy diferente al sistema inalámbrico que vas a comprar. La pastilla es una cosa y el sistema inalámbrico es otra. Dentro de los sistemas inalámbricos tenemos, por ejemplo, los BLX. Tenemos el PGXD, ahora que es la nueva versión del PGX. Tenemos el GLXD, esta yo creo que es la categoría un poquito más económica. Estas tres categorías. El BLX todavía es un sistema análogo. Entonces ahorita si tú miras en línea, cuesta alrededor de 300 dólares un SM58 con ese sistema inalámbrico. Después tenemos los PGXD, que estos ya están alrededor de 400 y algo. Yo tuve el PGX y a mí no me gustó para nada, para nada. Muchas interrupciones. Me dio muchos problemas y la verdad al final decidí mejor ya no usarlo y compramos otro modelo que es el SLX. Y después está el GLXD, que es un sistema también un tanto económico, pero entre estos tres yo creo que es el mejor de los tres. Ahora, ¿para qué recomendaría yo este sistema? Yo creo que si solamente vas a usar un sistema inalámbrico, alguno de estos modelos está bien. Si solamente vas a usar un sistema inalámbrico y lo vas a tener muy cerca de donde está la persona que está usando el sistema inalámbrico. Creo que para cosas que no demandan demasiada calidad de audio, creo que algo así te va a sacar el trabajo, hará bien el trabajo. Yo te digo, yo tuve un PGX en mi iglesia por algún tiempo y nos dio demasiados problemas. A cada rato hacía un ruido así porque la señal se desconectaba y nosotros teníamos algunos sistemas inalámbricos más. Entonces todo eso como que se interrumpía un poco, probé moverlo e hice diferentes cosas y ninguna de esas me solucionó el problema. Ahora, pasemos a la segunda categoría que para mí es el SLXD. Aquí ya estás entrando a lo que yo considero profesional, pero recuerda que estamos entrando. Lo que a mí me gusta de este sistema SLX, primero es que es mucho más estable, vas a tener menos problemas de interrupciones. Y una cosa que me gusta mucho es que la cápsula es intercambiable. Entonces tú puedes comprar tu sistema con un SM58 y después, no sé, si después tú quieres cambiar el sonido del micrófono, solo le cambias la cápsula para un Vera 87 o un KSM9, que son micrófonos ya mucho más caros. Pero tienes esa opción de poder intercambiar las cápsulas. Eso a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Otra de las cosas que a mí me gusta del SLXD es que tiene la opción de poder cargar el micrófono. Tú puedes comprar, estos son accesorios, un cargador donde puedes parar el micrófono así y la batería por dentro del micrófono se carga. Pero tienes que comprar la batería también. Entonces todo esto son accesorios que puedes comprar. Me gusta porque simplifica un poco la vida de las personas con el asunto de las baterías. Yo he tenido que vivir con este asunto de las baterías por muchos años y es un dolor de cabeza siempre que tienes que ir a cambiar la batería, asegurarte que esté cargado. De esta manera vas, lo guardas ahí donde está ese aparatito para montar el micrófono y ahí se queda cargando el micrófono y al otro día solo lo agarras y sabes que está cargado. Eso me gusta muchísimo. Creo que es un bonito toque de Shure y me gusta que dentro de este sistema SLX te estén ofreciendo esta categoría de accesorios. Después tenemos el modelo de QLXD y este otra vez es el transmisor y el recibidor. No estamos hablando del tipo de micrófono. Después tú puedes elegir, por ejemplo, aquí estaba tratando de usar la página de América Latina, pero como vivo en Estados Unidos, creo que algún problema había ahí y no me permitió seguirlo usando. Entonces me pasé a la página en inglés, entonces perdón por porque yo sé que a veces algunas personas que ven el canal solamente hablan español. Entonces, pero voy a tratar de explicarlo solamente usando un poquito la imagen. Aquí tú puedes comprar, por ejemplo, un QLXD con el micrófono Vera 87. Y te vuelvo a repetir, la cápsula es intercambiable. Ok, después tú o puedes comprar un SM58, que es un clásico, me encanta. O puedes comprarlo con el Vera 58, pero otra vez puedes intercambiar la cápsula. Ok, estos micrófonos QLXD para creo que son un nivel profesional. Ok, para la mayoría de iglesias, yo creo que pequeñas a medianas, donde tienen un sistema de audio con diferentes sistemas inalámbricos, yo creo que sería mejor ir a este nivel. El SLXD te puede hacer un buen trabajo, pero creo que este nivel sería mucho más estable y te permite tener muchos más sistemas inalámbricos. Ok, ahora después de esto hay otros sistemas, pero aquí yo creo que ya estamos entrando a nivel concierto. Por ejemplo, el ULXD o lugares donde ya necesitas algo bastante, bastante potente en cuanto a que la señal no se vaya a perder o que tengas demasiados sistemas inalámbricos. Y después tenemos el modelo Axient, que ese es como lo mejor de Shure. Y yo creo que esto en la mayoría de conciertos grandes que vemos es lo que están usando. Y sencillamente estos sistemas como el Axient te va a permitir muchos más sistemas inalámbricos en un mismo lugar. El ULXD también va a ser bastante bueno, aunque un poquito menos que el Axient. Y el QLXD te va a permitir un poquito menos que el ULXD. Entonces eso es lo que yo quiero resaltar en este video, de que tienes que ponerle atención no solo al micrófono, sino que al sistema. Y cuántos sistemas vas a utilizar. Ahora, te quiero mostrar algo dentro de la computadora y esto es para las personas que viven en Estados Unidos. Busqué la forma de hacerlo en América Latina, pero me parece que no hay una forma de hacer esto. Y te vas a la página de Shure y te vas aquí donde dice Support. Y aquí vas a encontrar algo que dice Online Software Tools. Ok, aquí también está este dibujito que dice Online Software Tools y puedes seleccionarlo. Y después aquí dice Shure Wireless Frequency Finder. Ok, esto es para encontrar frecuencias adecuadas para el área donde tú vives. Ok, entonces Shure te permite hacer esto aquí en Estados Unidos. Entonces seleccionas ahí y puedes poner el nombre de tu ciudad. Yo voy a poner una ciudad que todos conocen como Los Ángeles. No voy a poner donde yo vivo, pero como en Los Ángeles. Ok. Y después voy a ir aquí y seleccionar el sistema que voy a usar o que quiero comprar. Digamos que quiero comprar el BLX, que es el más económico. Voy aquí, selecciono. Y entonces este me dice que la banda H9 puedo tener hasta 7 micrófonos. Ok, ahora yo si tú necesitas 7 micrófonos, yo no me arriesgaría a comprar esto porque dice puede funcionar 7 micrófonos, pero no te lo garantizan. Si vas a usar 3, por ejemplo, tal vez algo así podrías usar. Ok, ahora te vuelvo a repetir que yo para iglesia o eventos un poquito más donde necesitan más calidad, no te recomendaría que te fueras con el BLX. Ok, entonces después vamos a ir aquí a este sitio de web. Este sitio de web es Sweetwater. Si tú no has usado este sitio aquí en Estados Unidos para comprar audio, yo te lo recomiendo. Ellos no me patrocinan ni nada. Creo que me deberían patrocinar porque solo de ellos compro, pero no me patrocinan por el momento. Ok, para mí son la mejor tienda de todo lo que tiene que ver con audio en Estados Unidos por el momento. Ok, entonces cuando tú vas acá, dijimos que necesitamos la H9. Ok, ves, este micrófono es lo mismo que este, lo mismo que este, ok, y lo mismo que este. Pero la única diferencia es la banda. Esta es H9, esta es H10, J11, H11. Entonces nos dijeron que la H9 es la que nos permite tener más micrófonos. Ok, ahora hagámoslo con un sistema un poquito más de lujo, el QLXD. Ok, vamos a poner aquí en Los Ángeles también. Decimos es el G, la banda G50 te permite hasta 27 micrófonos. Algo así para unos 6, 7 micrófonos yo creo que es muy bueno. O unos 10 micrófonos o 12 sistemas inalámbricos. Yo creo que sería algo muy, muy, muy bueno. Entonces vamos a ir a ver, a ver, aquí está QLXD. ¿Y cuál dijimos? G50. Entonces quiero un SM58 con la banda G50. ¿Qué es este? Ok. Y este es el precio, ¿no? 1100. Pero si yo compro varios de estos, tengo la garantía de que puedo tener hasta 27. Ahora, no te garantizan los 27. Pero si tienes 12 sistemas, con esto vas a estar muy bien. Ok. Vas a estar muy bien. Ahora, esto es lo que te decía de que la cápsula es intercambiable. ¿Ves cómo tiene una línea ahí la cápsula? Y puedes, eso lo desenroscas. Ok. Y aquí están las cápsulas que puedes comprar. El KSM11. Estos son bastante caros, ¿no? KSM9. Tenemos algunos más. Aquí podemos el Vera 58. Podrías agarrar una de estas para reemplazar el SM58. Tenemos aquí el Vera 87. Son formas que puedes ir modificando estos micrófonos. Ok. La verdad te digo, a mí me gustan mucho los sistemas de Shure. Y me gusta mucho esta herramienta que te mostré. Y puedes hacer lo mismo con los sistemas de monitoreo. También puedes ir y poner ahí el sistema que quieres comprar y cuántos canales te permite y qué banda es la que te va a dar la mayor cantidad de canales. Entonces, eso es algo de lo que quería resaltar. Espero que este video te ayude en tu próxima compra de sistemas inalámbricos. Yo te recomiendo mínimo, si es para un lugar donde necesitas calidad, mínimo te recomiendo el SLX. Ok. Si tu presupuesto es muy apretado, SLX. Pero mantén en mente de que vas a tener limitación en cuántos sistemas puedes tener. Ok. Si quieres algo mucho más estable, yo te recomiendo el QLX. Y creo que para la mayoría de iglesias, algo como el QLXD va a ser fantástico. Y el micrófono, puedes escoger el que tú quieras, el que más te guste. Yo te recomiendo el SM58. Para mí es, creo que es el clásico por una razón. Y pronto haré un video acerca de eso. Y si quieres que haga ese video, déjame en los comentarios por qué es el SM58 el mejor micrófono. Ok. Nos vemos en el próximo video.